en Nuestra Gente. Buenos días Alejandra, Brian y Jenny Ochoa. Así es Alejandra, vengo de unas breves, cortas vacaciones, así cortas vacaciones, pero ya estamos de regreso para darles toda la información. En su revista, informativa Nuestra Gente, en nuestro equipo de prensa, también ya está totalmente listo, desplazado a los lugares, para llevarles las noticias en el momento. Recuerde también, escucharnos a través de la 92.5, a quienes nos escuchan en este momento los saludamos. Quienes están informando, por supuesto, a través de las redes sociales. Ya tenemos contactos en vivo, por supuesto, con nuestro equipo de prensa, nuestro periodista Luis Durón. Él se encuentra con Edgardo Rodríguez, el analista político, con la noticia del día de ayer y que todavía hoy continúa. Ya se tiene el listado de los cinco aspirantes para que entre ellos dos, de entre los cinco quedan dos, uno como fiscal general y el fiscal adjunto. Entonces, queremos saber cuáles son las reacciones, qué se espera. Ese listado hoy llega al Congreso Nacional y queremos saber cuáles son las reacciones en este día. Luis Durón, voy con usted. Muy buenos días. Así es, muy buenos días, Daría La Flores y televidentes de la revista. Me encuentro con el analista político Edgardo Rodríguez. Pues la Junta de Proponentes ayer ya dio la nómina de los cinco candidatos que van a enviar este día al Congreso Nacional y estamos hablando que los elegidos son Abraham Alvarenga Urbina, Carlos Roberto Cálix, Daniel Arturo Cibrián, Hermes Omar Moncada y Lidia Estela Cardona. Licenciado, ¿qué opina usted de esta lista? Ya está todo libre, bueno, ya está cocinado el arroz, como se dice popularmente, y ahora pues solo el Congreso tiene que elegir al fiscal general y al fiscal adjunto. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero creo que la Junta Proponente ha hecho un trabajo bastante arduo, intenso, creo que ha habido un esfuerzo por sacar a los mejores candidatos, sin embargo, creo que han quedado por fuera fiscales de carrera muy buenos, excelentes, diría yo, que hubiera sido de satisfacción del pueblo hondureño que por lo menos un fiscal de carrera hubiera formado parte de esa nómina. Creo que es necesario reconocer, pues, cuando los funcionarios se especializan en su área. Todos los funcionarios, excepto el señor Cibrián, de ahí todos son gente que no conoce nada del accionar interno y externo del Ministerio Público, aunque son profesionales con las calificaciones formales. Creo también que este solo es un paso, habrá que esperar en el Congreso Nacional. Creo que la gran dificultad va a estar ahí en el Congreso Nacional. En este momento se ve un ambiente bastante nublado dentro del Congreso Nacional para poder reunir los 86 votos para elegir a estos dos personajes tan importantes para la justicia de nuestro país. Esperemos, pues, que la institucionalidad se imponga, porque no veo yo correcto que se prolongue el mandato del señor Oscar Chinchilla. Debe de haber una sustitución, debe de haber una renovación en ese Ministerio Público que tanto lo necesita. Así que, pues, ¿qué le puedo decir? La nómina es bastante aceptable, sin embargo, se quedaron por fuera gente con mucho mayor posibilidad de hacer un trabajo más efectivo en el Ministerio Público. Sin embargo, hay que reconocer el trabajo de la Junta Nominadora y ahora le corresponde al Congreso Nacional una tarea sumamente difícil. Ahora, de todos estos cinco candidatos, licenciado, pues, son reconocidos y, como usted lo manifestaba, pues, algunos no conocen nada de lo que es el accionar del Ministerio Público. Sin embargo, se espera que de aquí salga la persona que haga una mejor labor que la que ha hecho el actual fiscal general. Así es, creo que, pues, de ahí tendrá que salir dos personas. Vamos a esperar a ver cuál de ellos, aunque en los pasillos, en los corridos, se habla de alguno de ellos. De hecho, está en primer lugar el que más suena como próximo fiscal. Me parece, pues, que... ¿Qué le puedo decir? Aquí será un trabajo de la ciudadanía de exigirle al fiscal general, al nuevo fiscal, pues, un desempeño, pues, más eficiente. Hay una gran mora de investigación y de judicialización de casos emblemáticos en nuestro país. Así que, esto es una... Esto es, como dice la gente, un tamal, ¿verdad? Hasta que no se abre, vamos a saber de qué están hechos estos cinco hondureños que están nominados ahí en esa nómina que se ha presentado al Congreso Nacional. Bueno, la Junta Proponente también manifestó en el ensado que se van a pedir al Congreso Nacional que apruebe una ley para poder escoger esto porque es un proceso demasiado tedioso. Creo que debería de ser sintetizadas más. Fíjense que en otros países no se enchivolan tanto. El presidente de la República nomina a este personaje y se acabó. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales nominó al actual fiscal general y el Congreso la aprueba. Creo que aquí le damos mucha vuelta. Si probamos de una forma malo, si probamos de otra... Creo que amerita darle una revisada al procedimiento, en efecto. Eran como cincuenta y tantos requisitos que se le pedía. O sea, y al final vemos que son personas con bastantes contactos políticos las que resultan nominadas. Así que esos requisitos es más bien para eliminar a mucha gente. Así que, no sé, me parece que no estamos actuando con transparencia, con verdaderos principios democráticos. Pero son los tiempos que vivimos en Honduras. Tenemos que revisar a fondo la sociedad, la clase política, la sociedad en general es muy apática, muy abúlica, muy criticona a la sociedad hondureña, pero muy poco activa, muy poco propositiva. Bueno, el Congreso Nacional, sin duda, como usted lo manifiesta, es una dura tarea. Consensuar para que salga fiscal general va a estar bastante duro, considero estos ochenta y cinco. Bueno, imagínese que hay una campaña ahorita, una campaña bien montada, imagino que dio financiada también, de ciertos personajes pidiendo que los diputados que están mencionados en el caso de Pandora no voten. Entonces, yo diría, bueno, entonces, cualquiera que tenga cualquier cosa mínima, entonces, deberíamos de meterlo preso, sin juzgarlo y sin nada. A mí me parece poco seria esa campaña, ¿verdad? Yo creo que una persona es culpable, yo no soy profesor del derecho, pero la ley es elemental en ese sentido, que nadie puede ser excluido de su que hacer hasta que no sea sentenciado y encarcelado por un juzgado. A mí me parece poco serio, hasta Chabacán, algunos personajes que andan diciendo que hay diputados que no pueden votar. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué es esto? O sea, me repugna, sinceramente, este tipo de posturas tan pobres, tan mediocres, ¿verdad? Si hay alguien culpable, bueno, va a ser de los tribunales, y si sale culpable esta gente del caso de Pandora o cualquier otro, pues se le excluye. Ahí hay diputados de libre en el Congreso Nacional que votan todos los días y están señalados por el gobierno de Manuel Zelaya. ¿Y quién dice algo de eso? Nadie. Entonces, hay que ser coherentes. Aquí hay mucha incoherencia, doble moral, en algunos políticos, especialmente de oposición. Bueno, el licenciado Edgardo Rodríguez, analista político, ya lo han escuchado ustedes, pues, bastante ardua lo que va a ser la elección del nuevo fiscal general y adjunto en el Congreso Nacional. Ya este día, a las 10 de la mañana, pues, la junta proponente estaría llegando a lo que es la Secretaría del Congreso Nacional para entregar lo que es la nómina. Con esto, retorno nuevamente al estudio. Gracias, Luis Durón. Bueno, al parecer, no le caen muy bien los cinco postulantes a este analista político, a Edgardo Rodríguez. Sin embargo, bueno, sin embargo, también es aceptable de que la población hondureña critique si hay mejores postulantes que quedaron fuera, que no quedaron ni dentro de los 18, ni dentro de los cinco que se van a entregar en la lista este día en el Congreso Nacional. Le vamos a mostrar las cinco fotografías de los cinco postulantes para poder hablar un poco de ellos. El primero es Abraham Alvarenga. Él es abogado y notario, especialista en derecho penal y procesal penal, máster en derecho constitucional y doctor en ciencias penales. Ha sido abogado litigante. Fue asistente de la Secretaría General del Congreso Nacional. Entre estos cinco, también está Carlos Roberto Calix. Él es abogado y notario. Cuenta con un posgrado en administración de justicia penal. Ha sido defensor público, juez de paz, juez de letras y magistrado de corte de apelaciones. Actualmente, se desempeña como director de administración de personal del Poder Judicial. También está entre la lista Hermes Omar Moncada. Es abogado y notario. Fue fiscal auxiliar del Ministerio Público, juez de letras, magistrado de corte de apelaciones y director nacional de Procuración Judicial de la Procuraduría General de la República. Ha sido facilitador docente de una escuela judicial Francisco Salomón Jiménez Castro. Actualmente, se desempeña como asesor de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. También está Lidia Estela Cardona. Ella es abogada y notaria y cuenta con un doctorado en Derecho Sindical del Trabajo y de la Previsión Social. Fue directora legal de Hondutel, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, presidenta de Conatel y subsecretaria de Estado en la Secretaría de Gobernación y Justicia. Y el quinto entre la lista de los postulantes es Daniel Bueso, abogado y notario cuenta con diplomados en Derechos Humanos y Derechos Constitucional. Es máster en Derecho Público y Tutela de Derechos. En el Poder Judicial desempeñó los cargos de secretario de la Sala de Constitucional, secretario de la Sala de lo Penal y jefe de relatores de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Actualmente es el jefe de la División Legal del Ministerio Público. Ahí le mostramos los cinco aspirantes entre las listas que será entregada este día. La convocatoria a las 10 de la mañana en el Congreso Nacional, nuestro equipo de prensa llevará todos estos detalles. La mano está en los Padres de la Patria, en el Congreso Nacional para poder elegir al Fiscal General de la República y al Fiscal Adjunto. Así de sencillo. Muy bien, cerramos este tema.